ANGELINA YOLI ZOMBI FOTO ANTES Y DESPUÉS SIN MAQUILLAJE Foto, UNSP LASH El año pasado el rostro de una joven iraní sorprendió al mundo entero, su nombre, Sahar Tabar la recuerdas, si, es la chica que se operó la cara para parecerse a ANGELINA YOLI. Lee también, cómo aumentar la lubricación vaginal con uno ingrediente casero desde entonces, las redes sociales la han mantenido vigente y ahora es conocida como ANGELINA YOLI ZOMBI. Este mes de julio, Sahar ha querido acabar con el misterio. Después de casi 12 meses y más de 200 publicaciones en Instagram en las que aparecía con un siniestro rostro, esta iraní ha revelado por fin su verdadera cara sin maquillaje y aún más interesante, su antes y después de las operaciones a las que se sometió. Sahar Tabar quiso llevar a cabo un cambio radical en su vida y en su aspecto físico. Varios medios publicaron que había destinado una gran cantidad de dinero para realizar un total de 50 operaciones quirúrgicas y así parecerse a un famosa actriz ANGELINA YOLI. La reciente foto publicada por ella misma en su perfil acaba así con las burlas. La iraní, sin retocar y sin maquillaje, no se parece en nada a la novia cadáver, como también lo han señalado sus seguidores. Después de mostrarse al natural, sin embargo, ha seguido optando en sus últimas publicaciones por retomar el camino del maquillaje, las pelucas de color rosa y los vestidos terroríficos, Sahar Tabar, Angelina Yoli, Zombie sin maquillaje, antes y después cirugías plásticas.